¿Tú realmente te gusta chingar? ¡Dame gallito! ¡Dame! 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 ¡Ey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video random. Hoy estaremos haciendo un audio vlog de cómo voy a mi escuela y cómo es mi ambiente. De hecho, tenía grabado eso solamente que fue un verdadero animal y al minero. El archivo que estaba editado, no sé por qué. De hecho, hasta lo publiqué en mi Facebook. Líganme en mi Facebook. Está en la descripción. Ya estamos aquí de vuelta en la continuación. Probablemente vayan a meterme en Facebook porque me estoy escuchando música de Gabal. Sí, estamos viendo esta canción. Creo que se llama Rude Caminos. Qué buena tradición. Estoy diciendo que ya me estoy cambiando, pero no tengo que hacerlo rápido porque hoy me cortaron los pelos. Bueno, me terminaron de cortar porque antes, cuando estaba grabando el anterior video vlog que vi por ser animal. Eso yo no lo voy a olvidar. No me lo cortaron bien. Así que tuvieron que cortar otra vez. Así que voy a ir con ella y me voy a comer porque es tarde. Yo tengo que estar a las 3. Ya después de que como hago, ya no se vea recorriendo. Está de la línea, me voy a ir con unos albífonos. Ahora voy a ir a comer. Ahí está la barredora. Pero aquí tenemos algo extraño. Un llavero. No sé qué es, pero no es el barredor. Por cierto, yo le digo barredor porque desconectan. Ahora me la estoy examinando. No es cierto, esto no es un llavero. Es una cinta métrica. Vaya, hasta que me doy cuenta. ¡Pero métete! Mejor ya no la seguimos usando porque luego la descomponemos. Nada más. Un taquito de huevo. La típica comida que haces para comer rápidamente. Contiene salchito y huevo. También tiene mayonesa. Por cierto, ahora que comento eso, mi comida favorita es la carne. Todo lo que tenga que ver con carne. Mi agua favorita es la de limón. En especial si me van sin azúcar. ¡Qué delicia! Según los compañeros de Monterio Escuela me asustaba. No entiendo por qué. Voy a hacer dos saludos a ellos. No, es que con estos brazos te puedo comer muy bien. Entonces me traigo. Aquí viene el taco. ¡Oh, sí! ¡Oh, no! Me ha estado dorado. Salgas ahí. Ya voy a hacer un poquito más. Acabo de cepillar los dientes. Bueno, medio. Que ahorita me van a hacer pegar los braques. ¡Música tropical! Ya vamos a pasar esto y regresar en unos momentos. Quién sabe cuándo. Ya regresé. Ahora voy a acomodar. Esta era mochila. Vamos a llevárnosla. Vamos a comer la compu. Primero. Ok. Ya tenemos. Y ahora. Ya quedamos. Me acaban de darme. A ver. Me compré. Tengo que ir a la escuela. Pero nos va a salir. A ver. A ver. Ahí. Nos vemos. Ya voy al exterior Todo listo para irme Ahorita estoy yendo a la puerta de abajo De mi departamento Tengo que bajar unos dos pisos Creo que tengo que bajar La verdad no los he contado Pero espero que este día sea bueno Si de verdad si me bajé los pisos Vaya, voy a esperar Mientras voy a leer mensajes Ahorita no, ya no voy a ir a terminar Porque ya vamos a ir Escuchar un week Vamos por ahora Estamos camino Que buen salto me aventé De hecho Creo que en el carro nos vamos a ir Nos vamos a ir En la combi Bueno entonces vamos a esperar una combi Vaya, es una buena idea eso Y yo que creí que nos íbamos sin el carro Pero no Se lo llevaron Que triste historia Ya estamos camino Y yo que no lo tengo No lo tengo nada más Que se lo ocurre en el ambiente Se está escuchando el ruido de los audífonos Los no se destapando Y pues a ver como salen Ciertos terrenos Una marca de México Así es como llegamos Corriendo todo Porque a la chatita Se le ocurrió la gran idea De irse el taxi ¿Por qué? Porque se llevaron el carro Y porque pasaron muchas cosas No voy a dejar de grabar ahorita Ni bien llegue Porque ahorita No puedo dejar de grabar Estoy caminando Ya vamos a entrar Ya falta poquito Para entrar Y ya vamos Ya vamos Pulsamos Esta es la primera clase Aquí está la computadora Ya no la he encendido Pero la voy a encender ahorita Solo espera Vamos a abrir Por ahora Se me cae Se me cae Bueno ahí está Es que andaba agarrando con una mano Pero bueno Aquí tengo los audífonos Y ya no importa Si lo tengo en la memoria Bueno ahora vamos a encenderla Está demasiado brillado No me voy a cuidadito Con que no se me vaya a caer Porque en una de esas No me la creo De hecho ya incendió Mira escútenme Uuuu Amo eso Ahorita nos va a tocar La necesidad de sociedad Aquí están los audífonos Ustedes Unos buenos audífonos Bueno No se he probado Pero tienen que sonar bien Es una empresa mexicana Y tiene buen nivel De hecho le voy a hacer Sus micrófonos sonados Llevamos 16 minutos Ay wey Se me iba a caer Iniciamos la ampu No se me cuenta Creo que si me cuenta Lo vamos a O no Pensé En bloqueo mayúsculas No Vamos a escribir mi contraseña Que es 3-3 No la realidad es que no Esa no es Bueno y llegaron La usamos Esta clase y la segunda clase Fue un poco complicado Ya nos toca La última Nada Voy a grabar acá Porque no he grabado tanto De hecho ya se ha acabado El siguiente Va a ser el último audio Que voy a hacer Esto La usamos Porque ahí vienen De hecho vamos a seguir Las chicas Que son americanistas Lele No soy americanista Aplíguese como maestro Porque el maestro Es una chiquita Yo sé lo que Bueno Llevamos maestros ¿En serio? Si Es el mejor maestro De las maestras que tienen Y tú como te vas Matemáticos Amigo Ni te cuento Te sacas 5 Yo voy al quinto Yo voy hasta elσ ¿Quién dijo que no la hice? ¿Cómo sabes que no la hice? Si la hiciste, ¿por qué no la llevaste? ¡Ey, ey, ey! ¡No me lo dije! ¡Llevála, llevála! ¡Llevála, llevála! ¡Al Morelia! ¡Llevála! ¡Llevála! ¿Y qué hay programas que faltan de instalar? ¿Ya tienes el Word? ¿Ya tienes el Word de instalar? ¿O te falta instalar? ¡Algo! ¿Ya no, no, no? Llego. Que si ya instalaste el Word. ¡No, no se vale! ¿O te falta instalar? ¡Ninguno! ¿Por qué pasa que tú puedes instalar? ¡Hace más de 50 y... ¿Por qué pasa que tú puedes instalar? ¡Dame galletas! ¡Llego! 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 No me he perdido por nada. Vamos a despedir. Vamos a despedir. Vamos a despedir. Vamos a pausar. No sé de qué me perdí cuando estoy escuchando Halstead. Pero siento una cosa. No escuchan Halstead con audio con desestero. No escuchas nada. ¡Nada! ¡Vamos de aquí! ¡Nada! ¡Sí! ¡Ahí!! ¡Oh! ¡Oh! Ojeto de aquí. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Botellamos! Aquí vamos a acabar el vlog Y todavía no vamos a acabarlo porque no sé en qué nos vamos a ir todavía No sé si se llevaron el carro que onda No sé en qué voy a ir Bueno gente, aquí despedimos ¡Buen! ¡Buen! ¡Buen!